A ver, a ver cómo está, seguro que ustedes ya lo vieron Pongan en el chat si lo vieron o no, guacho, porque no, no sé Uh, mirá cuando tenía el pelo largo, man Se lo voy a decir igual, ¿ok? A ver, me estoy cagando Uh, tenía el pelo fachero ahí Fua, lo pause Cortate el pelo gay Pero acá en el chat no me lo dicen, me lo dicen en internet Es broma, me acabo de decir que tengo el pelo fachero y uno me comenta Voy a poner play Y entro a la foto de los que me lo dicen Y tienen el corte hongo de pigot, viejo Mira mi corte ¿Cómo se llama? La paloma El corte honguito de pigot Me voy a pepear, vení conmigo Solo así te da los huevos, pendejo rat Oh my god Subite, subite, subite ¿Dónde fue eso? Qué bien que se escucha mi make así Porno gay salió, no 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 En este brazo hay falta de paja Si supieras, brother Un suscriptor Man, un suscriptor me regaló una cuenta de Brazor, boludo Ahí Épica 4K Vos te pensás que me hace falta a mí Suben dos videos Dos videos al día suben O sea que imaginate Full HD Y todos están épicos Todos Vos te pensás que me hace falta Dejá nomás Ni la pensés O sea, cuando vos me estás viendo Es porque ya hace un rato Ya una Y cuando termino Apenas termino Casi siempre termino Porque me da ganas de otra Entonces ya ahí tengo los videos Ahí que repajero, boludo Que lo miro repetido Y me hago tres Y a veces que un poquito más Pero Chupame la concha Chupame la concha Cambia la cam Man, estoy re boludo A ver, venga Cambia la cam de lugar O ver la hierética Esto Ahí Estamos Chupame la concha Comer al paloma Pigot, boludo No me va a querer engañar Perdón Ya cagué En ese momento Cell sintió El verdadero terror Como hay tanta agua así Y que el agua no se va No se chorrea para abajo Del coso Igual es posta, boludo Porque si el mundo es redonda Porque todos los que están acá No se caen Se que hago lo mismo Estoy jodiendo ¿Por qué se ríe? Es verdad, boludo Lo ha tío razón Más otra vez De uno De rúcula De ruta Ah, este clip me acuerdo mal Este clip me acuerdo Grita, grita, grita A ver qué hace Qué hace ¿Qué hace? A ver si viene Grita, grita, grita ¿Qué pasó? Ah, mal Le hiciste mear Todo el inodoro Pendejo Para que lo voy a limpiar Me acuerdo clarito Cuando escuché El grito, boludo Empecé como a mear Para todos los costados Boludo No podía parar Hice cualquier cosa Ah, boludo No puedo, mal Sos un ratón, viejo Me hiciste mear Todo el inodoro, boludo Te lo juro Está todo meado No lo puedo limpiar Porque no tengo papel higiénico, boludo Chupa verga Me me Seguereguerum 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 No, 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 no La concha de tu tía, la gorda Pendejo paja Casi todos los clips me vienen directos Clave eso, amigo Gracias, loco Arriba donde No No Ay, para que me lo decís Para que me lo decís Este juego Este juego Yo ahí tenía un escritorio que era de vidrio, boludo Tenía un escritorio que era todo un coso de vidrio así Y yo le pegaba igual, boludo Podía romper fuerte Ahora Nada No Te mató TSM oscuro, man Él le baila TSM oscuro, boludo Polinesa Está re noco, boludo No me No me No me deja decir lo seria Ok, yo te cuento Cuando alguien hace caca La caca sale para afuera ¿Está? Te voy a hacer que la caca te entre para adentro No puedo ser tu amigo Si sigues diciendo groserías ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me enseñas cosas buenas Perdón, perdón Dubito es clave, boludo Tengo que contactarme con Dubito para hacer otro video, boludo Bueno, cosas buenas que te enseñe ¿Querés que te enseñe a dar un beso de lengua? Oh, nada, te cuento un secreto Contame Una vez besé una niña ¿Cómo? Una vez besé una niña ¿Besaste una niña? Sí Una niña ¿Pero cómo vas a besarte una niña? Una niña Una chica de mi salón Pero deja de decir, boludece ¿Cómo va a besar una niña? Eso no se hace Me tenés que besar a mí Ahora se me viene el vergazo, boludo ¡No, boludo! Man Si salgo vivo de acá ¡Me desconecté! No, 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 no Yo no, perro ¿Qué pasó? Uh, sí me acuerdo de este clip Se me abrió un juego re cualquiera ¿Qué es eso? ¿Qué se me abrió? No me acuerdo cuál era ¿Cuál es? Se me abrió Candy Crush Soda Saga ¿Qué es esto? Man, le juro, boludo Que se me había abierto el juego ese No entendía por qué, boludo Estaba en medio Estaba en un ending de una crema Y se me abrió eso ¿Pero por qué se me abrió eso de la nada? ¿Dónde está el...? ¡No! Amigo ¡No! ¡No, boludo! ¡Oh, my! ¡Ay, me cagué todo, boludo! ¡Ay, no me lo puedo creer, boludo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Man, pensé que moría ahí, boludo Te juro ¿Qué? Bien Rematá, 100 de vida Si rematá es 100 Bien ¡Sí, Pigot! ¡Sí, Pigot! Eh, man, no sé Voy a tener que formatear yo Me está trabando la PC, luego Dale, cogeme Cogeme bien, dale Ok, ok, ok La única que duerme Con media pija adentro Es la mamá de Wowi Pone uno No, no se insulta mal No se insulta mal a las madres Boludo, un pedo Viene un pedo, man Clave, boludo Te amo, amigo Te amo a este chabón, boludo Hace terribles videos, boludo Terribles videos, man La verdad que una bestia, boludo Ya quiero Man, quiero que salga el 2, boludo Lo que pasa es que Siento que no hay tantos clips así míos Hechos, boludo Como para hacer videos así Pero, man Si llega a sacar el 2 Lo vamos a ver, boludo Lo vamos a ver acá en directo De una Lo vamos a ver acá en directo